Es un productor hortícola con años de experiencia y nos cuenta los resultados que ha obtenido con el uso del Bionim. El Bionim es un productor hortícola con los insumos. El año pasado producí tomate yérris, en su época pepino, en su época producí frutillas. Es cuestión de verdaderos, todo el tiempo de lechuga, cebollita, todo. El Bionim es un productor hortícola con los insumos, el aceite de nil, o controlar, prácticamente, completo. Ahí falta el bantillo, otro producto químico. Entonces, el pello o la o abarastar la producción se ve allá. Se ha fumigado, se ha plantado, se ha controlado, todos los días se ha plantado, se ha vendido, que se ha hecho el mercado. El pleno y el peinado, el peinado, el peinado, el peinado, el peinado, el peinado y el peinado. El peinado y el peinado es la tajeré, para que los nechugas, para que los nechugas, para que los nechugas, plantilla de lechuga. Otra cosa es la mariposa, la mariposa, la hoja, la tomate, la hojela, la acuave. Entonces, la mariposa, la mariposa, no hay golpeado la planta de tomate ni tampoco la planta de frutilla. ¡Gracias!